Me llama poderosamente la atención que mientras que en todo el mundo se celebran con bombos y patillos la apertura de nuevos medios de comunicación, y no solamente de nuevos medios de comunicación, la invención de nuevas tecnologías para la comunicación, aquí estemos cerrando, estemos asistiendo al velorio, ¿no?, de los nuestros. Entonces, evidentemente, y todo el mundo sabe cuál es mi posición con respecto a eso, no estoy de acuerdo con que se cierren canales, estoy de acuerdo con que se abran muchos canales, se abran muchas fuentes de trabajo y muchos canales de comunicación. Expresó que no se opondría a la idea de trabajar en RCTV Internacional si se presenta la oportunidad. ¿Por qué no? Pues es una gran productora internacional, hace novelas, hace programas, hace de todo, y para mí sería un halago si alguno de ellos se acercara a la oficina o tratara de entrar en contacto con nosotros. Aseveró que no tiene ningún problema con el canal de La Colina, Sarcos explicó que ahora se dedicará a realizar una nueva temporada de su monólogo Mi vida no es tan sensacional y estudia varias posibilidades, entre ellas un nuevo programa de televisión fuera de Venezuela. Y espero de todo corazón y sin ningún tipo de pretensiones o estar de vuelta en cualquier momento en los hogares venezolanos. Carla Bermúdez, Globovisión.